Los habitantes de Morelos, cansados ya de la inseguridad, van a realizar una marcha para exigirle a Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, seguridad. Bueno, pues ante esta situación, el gobernador Cuauhtémoc Blanco decidió... ¿Un plan de emergencia? No. ¿Solicitarle ayuda al gobierno federal? No, decidió asistir a la marcha en su contra. ¿Qué? Cuauhtémoc Blanco siempre innovando, mire, ahí está. ¿Cómo decidirán? ¿Cómo decidirán? Siempre ha ido decidirán. Pero señor gobernador, usted es el gobernador, ¿cómo puede estar en contra de las acciones del gobierno que usted mismo encabeza? ¿En cabeza de quién cabe, señor gobernador? Tenemos entrevista, ¿no? Vamos directamente con Cuauhtémoc Blanco. Qué mal, me quedó la joroba, por cierto. Cuéntate a hacer el perfil ya para que parezca más. Oye, esto va a sonar feo, ¿me la metes tantito? ¿Otra vez? Empújala. Ahí está. Ahí está, ahora sí ya. Así me decía, ¿no? Igual. Bueno, vamos con la entrevista. Mi querido Cuauhtémoc, ¿es cierto que te estás manifestando en contra de Cuauhtémoc Blanco? Eh, sí, carnal, o sea, la neta, ya estamos hasta los... O sea, muy cansados del tepiteño este jorobado que nada resuelve. Oye, pero tú eres Cuauhtémoc Blanco, ¿no? No, ya ni me digas, o sea, el nombre del desgraciado, eso no lo quiero ni oír, nomás porque se anduvo dando a la Galilea bien sabroso. Sí lo madreó como al Faitelson. Ah, oiga, pero ¿no le parece esto una franca burla a la ciudadanía? No, ¿el burla? ¿Burla cuando me hice pipí de perrito en la portería acá? Eso sí fue burla, o sea, yo tengo que ir a la casa del gobernador, ya me voy. ¿Por qué ahora? Tengo que ir a bañarme con su esposa y a gritarle a sus hijos. ¡Odienme más, eh! ¡Odienme más! Todas sus pancartas, no se lo diga. Estamos hasta el gorro, mire, aquí están todas mis consignas, ¿eh? Abajo el gobierno, ¿eh? Ahí tienes. Te vamos a sacar, Blanco. Chin, ya me embarré solo. Ya me voy.